Oaxaca es el estado, el mejor lugar de México para invertir en energía verde, para invertir en energía renovable y particularmente para invertir en energía eólica. ¿Qué es lo que buscamos en el caso de la zona económica especial de Oaxaca? Estamos hablando de un corredor industrial interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, donde busca conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México.